Vamos a ver la partidita Tras empezar a jugar no se mostrarán las opciones de ajuste Vale, sí, eso ya lo sabemos No le he bajado el sonido, voy a bajárselo aquí en un segundito Uy, no está aquí en la lista Ah, aquí está, sí 24 o una cosa así Lo que suelo poner Vale, para el final de Final Fantasy máxima debes crear nuevos datos guardados Vale, esto es que tengo también el DLC, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito No retomar una partida anterior Vale World Final Fantasy máxima Vale, este juego tenía muchas ganas desde hace un montón de tiempo Y al final conseguí Hostia, no he quitado el Whatsapp de fondo Lo siento A ver si lo puedo quitar ahora Me está dando problemas para minimizar Bueno, pues espero que no dé mucho por saco el... No me está dejando minimizar Lo siento, gente Se va a quedar ahí de fondo ¿Puedo quitar esto? Ah, creo que lo puedo quitar de aquí No, no lo puedo... Es que no me minimiza el juego Bueno, en fin Vamos a jugar y ya está Espero que no charlen mucho, ¿vale? Si no van a malas, cierro todo Vale, lo siento Eh... Ok, configuración Hay algo interesante por ahí Lociedad de los mensajes Eh... Nombre, nombre, minimapa Lociedad... Siempre clásico Mmm... Hay más voces Inglés y japonés Voces en diálogo Volumen Puntos de acción infinitos Ah, no, hombre Combates aleatorios Ah, estos son como... Como trucos, ¿no? Para jugar... Más fácilmente No, no, no Obviamente no Voy a poner que es conmando Porque si no se me quedan ahí Estos mal puestos Y así Conmando Vale Todo ya configurado Vamos a la nueva partida Y vamos a ver Que sale aquí En teoría Este Final Fantasy Es como un Final Fantasy Que recopila Muchos Final Fantasys Y Los protagonistas Pueden capturar A los monstruos Y usarlos Como si fueran Pokémon Una cosa siempre Vamos a ver Oh, Dios mío Es hora El de Kingdom Hearts Hermano ¿Sekiro? Bueno, no es una... Un brazo mecánico Sino simplemente un guante Hermana Por supuesto Los pelos puntiagudos Si no, sería un Final Fantasy Síñales Síñales ¡Puune! pero con todos los paisajes están siendo chulos luego el juego que tal pero muy bonito pero una cosa lo que se ve en los trailers y otra cosa el juego en sí no sé qué le pasa a la droga es ahora que esto ya está no de por saco si te has perdido pulsa bueno puedo mover sino que tengo que moverme yo tengo un bicho en la cabeza es verdad que aquí era como que tienes monturas o bichitos madre mía a la buena si si clienta por si el primer tarrón es gratis lo de mañana no 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 se cansa de tener el bicho enganchado a la cabeza, porque tiene que pesar lo suyo. Gracias. 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 La última vez que he probado a mi hermano, he estado cerca de un par de minutos más que tú. Bien, 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 ya lo entiendo. Muy desculpe. No hay ni la un. Entonces, ¿qué tal? Yo soy todos los ojos. Bueno, no tienes que ser todo sarcástico. Uh, tú realmente eres todos los ojos. Uh, ¿qué? No, no, no. Hmm, huh, 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 huh. Igual es agave stabless. So, it's a quiet morning. Maybe they just... I mean no one. Claro, no sabemos si realmente es raro. Si no llega a la audiencia. ¿Tienes alguien hoy, además de ella? Uh, ahora que te mencionas, supongo que no. Y esto no está cerrando ninguna alarma. Bueno, ¿no? Estas dos realmente no recuerdan una cosa. ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? Si eres de alrededor de la ciudad, entonces no te conocen. Rain Manors. Estas dos realmente no recuerdan una cosa. ¿Puedes, por favor, responde a mi pregunta? Puedes llamarme Anna... Crowe. Anna Crowe va a funcionar. Vale. Anna Cross. Ok, bueno... Prima de Toni Kroos. ¿Puedes saber por qué? Sí, estás bastante solo. Pero siempre has estado. ¿Huh? Este mundo... Siempre ha sido los dos de ustedes. Un mundo sin tiempo. El mundo que terminó cuando empezó. ¿Qué? Eso es lo más raro que he escuchado. Pero no te preocupes. Solo porque el mundo terminó, no significa que se va a ir de cualquier lugar. Sabes, yo he estado mirando a los dos dos. Hasta ahora, ¿sabes? No hay nada más de las estrellas blancas. Así que imagina mi sorpresa cuando Lon tomó mi orden. Qué mañana. Ok. Ahora me estás a hacer miedo. Así que, ahora que estás awake, tenemos una historia para contar. ¿Qué nos trae a... Toma, justo aquí. Oh, el Hulk, ¿puedo poner esto en mi cabeza? ¿No se había dado cuenta? Yo intenté mencionarlo antes. ¿En serio? Voy a ir adelante y conectar un camino. ¡Una la gana! ¿Huh? ¡Hey! ¡No puedes simplemente ir! ¡Saluditaciones! El nombre es Toma y estoy aquí para ayudarte. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tienes preguntas? Espera. Tengo muchas preguntas. ¿Por qué estabas sentado en mi cabeza? ¿Y por qué tiempo puede un coche incluso hablar? ¿Esto es realmente la primera escena en tu mente? ¿Esto es un zorro? Ahora ve por qué la espalda está preparada para poner en la taza. ¿Están no permiten ser confiados? ¡Ah! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde empezaste? ¿De dónde empezamos la obra? ¡Yo le voy a hacer un café! ¿Cofé? Oh, sí, por favor. Pero ya hice un café antes de llegar aquí. ¿Cómo te vas a ir con esto, Rey? ¡Claro el agua! Vieras mucho más tiempo. Sí, Lon. No deberías empezar tu mañana con tanta estrés. Oh, ¿te gustaría algún choc? Tienes cubos para ti, ¿verdad, Lon? Estoy bien con solo una. No. Ok, voy a ir y poner el café en. Pero yo solo dije... Tienes que haber hecho palomitas porque tenía toda la pinta de que vamos a tirarnos media horita a echar Leo. ¡Eso es lo correcto! ¡Eso es lo de Mirage! ¡Eso es lo de Mirage! ¡Eso es lo de Mirage! ¿Miracles? ¿Nos brazos pueden... doy eso? ¡Todo! ¿Cómo se podía olvidar? ¡Tienes que comandar a toda la legión de ellos! ¡Tienes maestros de ellos! ¡Tienes ilusiones de vivas vivas conocidas como Mirages! ¡San invocaciones! ¡En el hecho! ¡Ahora el pleno ha respondido a ti y esos son los 7 más fuertes Mirages de todos! ¡Con su poder, podrías regalar sobre todo el mundo! ¡Oh! ¿Entonces... ¿Podemos regalar el mundo? ¿Porque... ¿Porque controlamos estos Mirages? Pues, eso es lo que he escuchado... ¿Por qué? Eso es la Pokeball, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Accióncitas, ¿eh? Madre mía. Vale, batea en tiempo continuo. Prepárate, ha llegado la hora de luchar. Durante un combate, el más rápido actuará en primer lugar. Un sistema conocido como batea en tiempo continuo, BTC. Es esa barra fina a la izquierda. Sube. Cada rostro representa a alguien en combate. Cuando el icono llega a la parte superior de la barra, ese personaje podrá elegir la acción que desee. No olvides que puedes usar el stick derecho para cambiar entre los personajes que estén listos para actuar. Vale. Atajos y combinaciones. Vale. Atacar, capturar, desacoplar. Bueno, vamos a ver. Las habilidades hechizas se designan de forma automática a los botones. Pulsar para usuarlos. El objetivo también se elige automáticamente, con lo que el combate se desarrolla con más facilidad. Las acciones se irán asignando a controles en el orden en el que aprendas, pero puedes organizarlas en el menú cuando quieras. Vale. ¿Qué te ha hecho en el summon para que tengas que jugar a este sustituto de Pokémon? Sí, eso es la forma de hacerlo. Punto de acción. Para usar habilidades, hechizos y otras acciones en combate necesitas PAH, las cuales recuperas automática y gradualmente al llegar a tu turno o al emplear un ataque eficaz contra un enemigo. Contra las poderes que sea una habilidad más PAH requerirá. Aunque el lock está... Bueno, lo puedo salvar realmente. Se puede salvar. Está mal configurado. Eso es cosadita. Lo hice muy mal. Va a estar jodido, pero un capítulo más por lo menos va a haber. Otra cosa es que lo pueda salvar. La mayoría de los mirads tienen puntos débiles. Descubrimos para infligir más daño. Tener PAH adicionales. Facilitará mucho durante tu victoria. Vale. Ok. Vale. No tenemos mucha acción. Solo podemos esperar. Lo hice ahorita. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? La verdad que no. No me esperaba nada. La verdad que no me lo esperaba. Vale. Hay muchas cosas, pero realmente a la vez no hay nada. Y no es en tiempo continuo, aunque diga que sí. Ah, qué guay. Si lo puedes poner también así. Creo que me gusta más así, ¿eh? Creo que me gusta más así. Hace toda la vida. Seguro que hasta yo que no tengo ni idea de Pokémon, algo mejor. Segurísimamente. Mi primer random bloque estaba mejor configurado. Y se lo dice, además. Ya no tenemos solidades ni tenemos nada, así que... De momento solo apretar... Trato A. Tienen tres tipos diferentes del sistema de combate a tu disposición. Los modos activos, semiactivos y en espera. Casi prefiero en espera. En el modo activo el tiempo transcurre, aunque no realices ninguna acción. Me gusta más en espera. El modo clásico. Usé el mejor rayo. Es que encima hasta... Mira, todos los Pokémon tienen todos. Patadas alto, patadas alto alta. Cosas así. Encima las M o que me han quemado... O sea, las M3 que me han caído eran patadas alto, patadas alto alta. Puño dinámico. O sea, todos los mismos ataques. Aunque no sean de lucha, nada, nada, nada. De hecho, casos más exagerados como Onix, que no tienen siquiera piernas. Y hace patadas alto. Vale. Sí, no. Me gusta el modo clásico, pero me gusta el modo pausa también, así que... O sea, que parece como que lo que tenemos que elegir cada vez. El modo clásico te sale hasta la vida de los enemigos. Ah, no, y aquí también. Me gusta más el modo clásico. Que parece un... Pues es un Final Fantasy clásico. Valga la redundancia. Imagino que no me llega pegando patadas. Pues... Por poder... Por poder poderlo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está atacando? ¿A qué le estoy dando? Ah, que está en defensa. Ah, está en defensa. No, pero es... ¿Qué coño? Ah, vale. Están haciendo defensa. Vale. Vale. Bien. Te emocionas que ha sido un tuto ya que te ha creado tu propio bicho. Te jode el niño. De los cojones. ¿Qué? ¿Seis Julie? En un momento de hacerle la... Y a Y. Bueno, y hasta aquí la prima de Toni Kroos. Lo básicamente es que estos han perdido la memoria No saben ni quién coño son Y se ve que antes eran la polla Y tenían bajo su control a todos los bichos Esos invocados digitales También conocidos como Mirajes O Digimons Y esta por lo que sea sabe todo Lo que tiene que ver esto con Final Fantasy Pues la ambientación Los bichos que van a salir Los personajes que están todos como entremezclados No me sé la historia Pero imagino que será alguna paranoia De saltos en el tiempo O de viajes en En mundos de Final Fantasy Porque salían un montón De personajes típicos Y es eso Estos han perdido los recuerdos Y ahora pues no sé Otra dimensión lo explica todo Siempre 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 lo explica todo Y si no saltos en el tiempo Con eso ya El caso es que este mundo O sea Ahora se supone que no hay nadie O sea Estaban en la ciudad Y no había nadie Solo la chica esta Pero es que no recuerdan nada Seguramente No, es que este está enfocado de otra forma No tiene nada que ver con los Con los RPGs normales De Final Fantasy De hecho no es Final Fantasy Y no sé qué Es simplemente World of Final Fantasy O sea Cambia hasta el Hasta la manera de llamarlo Los Pezquejos Pezquecos Madre mía Si se dan mierda A bichos Que no sé ni llamarlos Por su nombre Loresta Esmeralda Hostias Debe y bueno No sé hasta qué punto A veremos De hecho El universo Final Fantasy No tiene ni siquiera lógica En el universo Final Fantasy Así que Los ha transformado en mis LOL En Grimoire Se usa el término Pezqueco Para la gente de pequeña estatura Mientras que los Colossus Son los más grandes Pulsale Para que cambie tamaño Ah, o sea Puedo cambiar a uno o a la otra Ah, y cambia las cosas en el combate Sí, como Kingdom Hearts Pero bueno Eso ya no es del universo Final Fantasy Eso es que están Simplemente Remezclados Los tutoriales están disponibles Sabiduría popular Ojo Este es un poco Más tirando Hacia un Kingdom Hearts Es una cosa Que no tiene nada que ver Pero Que entremezcla Cositas de Final Fantasy ¿Hace un Chocobo? Sí Sí, pero bueno El de este no lo sé quién es Vale Un Pochoco Solo tenemos un Digimon Que es la edita ese Lo voy a conseguir La placa de bases Vaya tela Cubre Gansula Anda que Fallo técnico Una Pokeball Registradito Joder macho Qué pesadito es el Hada esa Ya ves Es verdad No he dicho nada de nada Pues sí Y que pronto Él pueda montar Que si no El pobre Vaya tela Para que te hagan Mideas Necesitas un Prisma vacío O sea Pokeball Ah Y Endacross Te da un no Cada vez que topes Con un bicho nuevo Así que Por más nánima que sea No te entregará Todas las Prismas de golpe Pues eso no tendría gracia alguna Con el tiempo Puedas capturar Todos los Mirats Que veas Te los recomendar Fortalecer Los que tienes Antes de hacerte con otros Vale Los Prismas que contienen Un Mirage Se llaman Prismariums Y te permiten usar Dicho Mirage En combate Si observas un Prismarium De cerca Podrás ver en su interior De pequeño mundo Como si fuera Un acuario en miniatura Para capturar El Mirage Usa un Prisma vacío Así que sí Que vale Puedes Pero ¿Puedo capturar Cuando yo quiero? Tendrá que estar debilitado ¿Verdad? Pues Uf Y elementos y mierdas Se llama un Pokeball No Prismariums Sí Así que es un Pokeball Que total ¿Para qué vamos a engañarnos? Vale Va a hacer Libra 148 de vida Tamaño S De puta mierda Posición de captura Usa ataques físicos Tiene en tu posición Un Prisma de Chocobito Vale Pues toma ataque físico Puto Vale Vale Claro Este me han dado la información Pero de otros seguramente no Este Chocobito Se va a poner encima de ella ¿Verdad? Porque en mi personaje Sí que tiene un bicho encima Y el de ella no Va Sí que hay que hacer Libra Y lo que ponga Chamujarlo un poco Pegarle dos hostias No es debilitarlo Dormirlo Y luego tirarle a la Pokeball Sino que aquí es lo que ellos Tiran Venga Tira Desacoplar Se ponía Tira 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 Buen tutorial Los muñequitos En formato mierdoso Madre mía Sí, sí, sí La verdad que sí Transfigurar Un pequeño Chocobo Al que se le ve el plumero Cuando se te acercas Para que lo acaricies El cascarón que llevas Sobre la cabeza Hace de escudo En caso de necesidad Pero ¿Quién querría Atacar una cosa tan única? Unos de alguno Alguno de otro Ponle nombre a mí No, coño Me ponenle yo nombre A estas mierdas Está bueno Esto es un Pokémon Casi Casi Pero no Le falta muy poco ¿Pero por qué? Voy a tener que llevarlo A la cabeza Qué pesadita es Macho Parece Ned Flanders ¿Pero por qué? Si, esta guay, ahora veremos como funciona Imagino que claro, habrá que buscar bichos de diferentes elementos y cosas así Habrá alguno Hitler, otro más tanque Ahora veremos realmente como funciona ¿Si? Pues eso es ¿Y la idea en bruto está guay? Formación en torre ¡Ah, que puedes llevar varios! ¡No solo uno! Cuando te colocas un mirage sobre la cabeza para formar una torre, los atributos de todos los miembros se combinan Y según quien forme parte de una torre, las habilidades y los hechizos pueden variar Algunas habilidades poderosas solo están disponibles cuando se acoplan mirage específicos Lann y Rain siempre serán más fuertes acoplados que en solitario Pero si esto no es ventaja, los puntos débiles de cada miembro se añaden a toda la formación Y eso puede acarrear problemas Puedes decidir que mirage se acompañarán en combate en el menú formaciones Crea torres para los tamaños Pezqueco y Coloso Y prepárate para cualquier combate Claro, pezqueco a mojoso lo puedes llevar uno y en Coloso podrás llevar dos Interpreto yo Preste atención al ABC de las formaciones Solo puedes colocar mirage más pequeños que Lann y Rain sobre su cabeza Así que los que sean más grandes tendrán que ir debajo de ellos Una torre puede estar compuesta por un máximo tres miembros Ah, vale, o sea que, claro O sea, puede ir escalonado Por eso ponía lo del tamaño Que ese bicho era el tamaño ese Claro, o sea, puede ir una montura abajo Mi personaje encima y luego arriba otro bicho Tamaños pequeños, medio y grande Vale Perdón Ray de Lann pueden alternar entre los tamaños pezqueco y coloso siempre que quieran Cuando sean colosos los miréis y se acoplarán encima de ellos Cuando sean pequeños Tanto ponen Voy a leer pequeños, no pezquecos Palapal Hombre, lo suyo Vale Como indica su nombre, en medio Perfecto Pero que te duele, Ruth Que te habías lesionado Gracias, diga Madre mía Hostia, todo esto es del DLC Todo esto es del DLC Uf A ver, ¿no te puedo hacer una faenita mentos a distancia? O algo Yo comito Le vamos a... Ah, aquí no lo puedo poner Hola Pues si estás en un lado no puedes estar en el otro Ah, te ha mandado ejercicios Ah, coño guay Yo sigo de la espalda fatal O sea que... El mal de la silla gamer Digo ya desde... Desde diciembre Sería jodido Así que bien Muy bien Para tirar estamos No va a haber salida A ver, has tu pedazo de bichos que sale ahí Esa nadita Ser un poco golem A ver, ¿qué te aflige? Una hoja Una hoja añeja ¿Dónde encontramos eso? A ver, ese choco chico que se encisó Debería ser capaz de trazar la caja de lo que significa Pero primero es la primera Trabajarás la habilidad correcta en el choco Tablerito mirágico Los tableritos mirágicos contienen todas las habilidades que los mirágicos pueden aprender Esas técnicas... Hostia, esto parece el sistema de habilidades del Final Fantasy X Y eso me está empezando a molar Y si cada puto bicho tiene su tablero mirágico Se la han currado, ¿eh? Vale Ah, pueden encontrar objetos O sea que interesaría llevar algún puto de esos Tablero mirágico De hecho, cobito Escolta tiene cura Cabezazo Desestabilización media O sea que los enemigos también se pueden montar Entiendo yo Vais para obtener otro prisma de chocobito Que no sepa que quiero tener yo otro chocobito O sea que después tendré alguna... Vale, con esto puedes ir a otro tablero Transfiguración Será para cambiarle las pintas Y... No sé, a lo mejor Como una versión diferente de chocobito, ¿no? Digo yo Vale Tengo escolta Anda, que vaya cuadro Aquí tumbado mientras levanta la cadera Y pierde este Pero ¿por qué no hace un directo de eso, Ro? Me cago en tu Vale Vale, con este puedo apender ahora Tiene fuego Fato Daño de fuego Y... Tiene Libra Vitalidad Y escolta Vale Vale, me falta... O sea, tengo un PH Vale Sería curioso Aunque sea en Instagram Estaría bien Vale Como me han dicho que podía cambiar yo al... Ah, que puedo saltar Anda A ver, con esto cambio el personaje Y el mirage Podría que lo podía cambiar, ¿no? La escolta Igualmente no Tengo que ir con este Pero que... Que deben saber cómo Si una mala lo mira en Sabiduría Popular Coño, lo mira en Google Que Sabiduría Popular Ni qué mierda ¿Eh? Chocobito Busca Busca Busca, puto ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? ¿Qué estás haciendo? Sí Está buscando ¿Ah? No No ¡Yay! ¡Eres el fundador! Ahora, intenta darme un tutorial de Jimmy Gorm. ¿Huh? He encontrado algo. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Wow! ¡Se ha desaparecido! ¡Eso es genial! Supongo que la chocochica encontró solo el item que necesitamos. ¡Sí! ¡Sí! Con la ayuda de una miraja de los dos, no hay nada que no puedes conseguir. Y las mirajas son mucho más de una habilidad. También puedes usarlas para cambiar tus mirajas en una forma de nueva y poderosa. Así que asegúrate de seguir en el nivel y trabajar en tus mirajas. Muy pronto, estarás bajando en el... ¡Sorteos! ¡Hay sorteos! ¡Ah! ¡He encontrado algo! ¡Hostia! ¡Un Dancer! Justo digo luego de los sorteos y aparecer. ¿Qué tal, señor? ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Yo no esperaba menos! Tres pociones. Dame una vueltecita, pues el chocobo... No tiene pinta. ¡Mundito! ¡Mundito! ¡Hola, Fenix! ¡Pues no me quejo! Uy, este bicho... No me ha saltado la notificación. ¡Eh! No te has perdido mucho. No te has perdido mucho. ¿Mirajas? ¡Oh, hombre! ¡Vamos a encontrarlos! Madre mía. ¡Oh, tío! ¡Mégimo! Es el Végimo cuarto de estos que me encuentro, eh. No es muy hermoso. ¡Mam! ¿Por qué te... ¿Ahora qué era? Vamos, básicamente me va a pegar una paliza. Al respetito, eh. Al respetito. Qué hostia me va a dar, ya verás. Va. Mandado su prisma. No sé para qué, porque no lo voy a poder matar. Tiene contraataque encima. ¡Hostia! Si me ha matado una. Bueno, voy a pegarle, porque básicamente está hecho para que me mate una. Ya me han dicho que no tengo... Que no tengo nada que hacer contra él. Es la primera vez que lo encuentre. Así que ni me esfuerzo. No. ¡Ay! Oh no, ¿y dos dos murieron ya? ¿Qué? ¿Dónde murieron? Pero eso... No es como... Quizás es verdad, esa miraja en el marco fue un poco... Bueno, aún estoy vivo. Sí, eso es porque alguien intervenió, justo en el momento de tu demanda, y hizo eso así que la batalla nunca pasó. ¡Guau! ¿Puedes realmente hacerlo? Claro, aunque Toma es el que lo hace. ¡Esse es el derecho! Tengo el poder de reivindicar el tiempo un poco, y luego el whisky a la seguridad. Aunque me ha costado una vida hacerlo, así que espero que no me guste... ¡Decansa, descansa! No, no pasa nada, vente el coño. Espero que yo solo introduzco. En ese momento, me he sacrificado una de esas vidas para volver tiempo y para salvar a ti. ¿Ves? Esta chica con una rígona ha aparecido en mis sueños. ¡Es un chico con un lazo! ¡Eso es el que me haces! ¡Eso es el que me haces! ¡Como lo que te haces aquí en el Mercos. ¡O de allá! ¡Y yo siempre me voy a recuperar mi vida si tú quedes aquí y me permitís ser el resto. ¿Y ese Pikachu? Te dedico el Pikachu Andaki Chico sigue, sigue el culpa tuya Vale, si derrotan al equipo entero Thomas se encargará de llevar a los gemelos A colina non arboleda No perderás nada si te derrotan Pero tendrás que regresar de nuevo al lugar donde te vencieron Es, por así decirlo, una especie de retirada táctica Si te encuentras en el interior del dominio De un mirage poderoso Tama no podrá usar sus poderes para salvarte el pellejo Así que ten cuidado Vale ¿Quién es eso? Oh, si te dices a nuestro nuevo invitado Ella cree que se ha perdido a ella Venga, diga hola Ella es bastante el personaje Ok ¿Qué es eso que es tuyo y usan... Vale ¿Y usan más los demás? No sé, el pene Sí, suelen manejarse bastante rápido los mensajitos con... Eso así Guarda la partida, guarda, guarda Para dibujar un Pikachu No, va muy bien La recolección de los mirajes ¿Cómo me habían dicho que podía transformarme? No, es a la Galería Norte Vamos a volver por donde... No, porque mi nombre no lo usan Mi nombre no lo usan Te digo en serio He ido por abajo ¿Este room? Ahí sí que has tenido que levantarte Bueno, vamos a ir de tanto al sitio Me parece que esto es todo un poco... ¿Llegamos Dante o Caro? Claro, es que... A ver... No, ni siquiera me llaman Eh, tú, payaso Y ya está Si estoy mejor de pie Ya, te entiendo Yo también Sentado me duele de pie también Yo de pie estoy mejor Tan bonito y tranquilo So who are we? Oh, you can call me Choco-Latte I seem to have washed up here like a soggy yellow feather in a storm Huh? I do have this funny knack for winding up in strange places Uh, cool Oh, right Care to stop? I've got the good Choco-Foco-Ching Choco-Foco-Compras Chocolate tiene la costumbre de recoger toda suerte de objetos Eh... Allá donde va Te los venderá a cambio de guiles grimoirianos Porque todo tiene que ser tan Me apene esto, pero... No Claro Sobre y media Vale Sobre y media Cambiaré a rocket con ranquito Vale Igual que ayer Segundo Que conteste esto Y... Ok Claro A ver Bueno, si a ti que no vas a estar ahí tú Vale ¿Qué me viene de chocolate? Que bebida energética, hombre Si es una monster Sal de olor La bebida energética para curar el estado sueño, ¿sabes? Ya por haber puesto un café, tío No bebida energética A veces envenenó el objetivo Muchos objetos de efectos Que no voy a comprar absolutamente nada Ahora, despegadlo ¿Qué tipo de operación es esta? Es llamada la chapa, querida ¡Vas a la suerte! Tengo todo tipo de cosas Cuando subo de punto A a punto Q Yo soy tu conexión de Choso No puedo negar que no te guste la historia de la instalada de ayer Sí, hombre No digo que no O si es una de hoy Ya no lo he visto ¿Qué tengo que hacer? Pero me voy a ir al... Tengo aquí los objetos Vale, de bebésimo Ah, este era el bebésimo O sea, ni siquiera era un bebésimo Era un bebésimo Que si llega a ser el bueno Madre mía la hostia que me mete Vale, vamos a volver Aquí ya los han presentado Aquí tendremos Que tenemos una vendedora ¿Para qué se transforma? ¿Se transforma la... Cuando le sale a ellos de ahí? ¡Qué minéstico! Que no tiene una pokébol, eh Ah, vamos a ver Oh, estoy bien en guardar cosas Sí, ¿Hordar? ¿Hordar? ¿Por qué no puedes escuchar? Tienes que tener tantas de prisionarios Más de lo que puedes hacer, ¿cierto? Bueno, todavía estamos trabajando en ello Ah, antes de ir a ir a la hora Más de lo que me gusta No sé cada palabra, pero supongo que concluyo. Oh, sí, este Prismarium pertenece a uno de mis tribus, tratado con el mismo amor y amor que se sienten por mí. Ok, ahí te he pensado un caso especial. Antefacto muy práctico. Vamos, que esto es el PC de Bill. Seraphí guarda la caja prismática en la colina. Y para usarla, solo tienes que hablar con tu hada favorita o acceder a ellas desde cualquier punto de Grimoire. A través de un cristal de guardado o los portales. Vale. Sostenido un serafo, ¿no? Serafo. Es un objeto especial que sirve para invocar a Seraphí donde quiera que estés. Ella traerá consigo la caja prismática, así que podrás acceder a todos tus Prismariums y transfigurar tus mirates. Recuerda que los seráfonos son de un único uso. O sea, porque Seraphí pasa de todo. Es decir, es por protección de datos. Ya. Vale. Has conseguido un nuevo mirates. Seraphí. ¿Dónde voy a poner el nombre? Es ese. La podríamos equipar encima de nuestra, pero claro, ya tenemos equipado uno. O sea, ¿qué hago con esta ahora? Me la pongo para el modo grande. O sea, lo podría equipar aquí. Ahí no está. Sí, aquí hay. ¿Por qué salen todos aquí ahora? Ah, vale. Porque aquí solo son los de M y aquí los de S. Vale. Vale, vale. O sea, que no tenga algún ODM no puedo... Ok. Y... Vita. 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 Hombre, Vita. Cajo en todo. ¡Ay, solteros! ¡Ay, solteros! Maldita Vita. ¿Qué tal anda? Muy mal, ¿Vita? Parque Nexus. Se nos va la instructora, el profesor Oak. Oye, yo soy una rueda. Es genial. Voy a cerrar este lugar más cerrado que una bala de malvora con una batalla de malvora. El día que estés bien, no sé qué voy a hacer. ¿Te voy a hacer una ola o una exclamación síndrica o lo que sea? No, no. Sí, pero no es exactamente muy útil, Wolt. Pero, mira, realmente tenemos que preguntarte tantas cosas. No, no, lo sabrás. No puedo hacer todo para ti, ¿sabes? ¿Todo? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. Además, cada mundo tiene sus propias reglas. La agua desgastando el fuego y la luz desgastando la oscuridad. Uh, creo que es solo la siencia. Bueno, la misa he diseñado para ser tan completamente desagradable que incluso yo no las puedo hacer. Las reglas. Estás mal en explicar. ¿Estás diciendo que no te puedes ayudar? ¿Porque eso viola las reglas del mundo o algo? ¡Vamos! ¿Quién crees que te ha visto? ¡Oh, bueno! ¡Estoy de Dios! ¡Está... desaparecida! Creo que no podemos hacerlo necesariamente, pero para alguien llamando a la shock cosmic... Yo he dicho que es la prima de Toni Kroos. ¿Es la prima de Toni Kroos? ¡Es mi! ¡Anna Kroos es Anna Kroos! ¿No te dirías? ¡Muchas gracias por cerrarlo! Con esta última acción te saltarás toda la cena y no sabrás que ha ocurrido. Quizás sea útil si juegas por segunda vez. ¡Guardamos! He quedado con tranquilo y media. Falta media hora. Con lo cual, vamos a seguir un poquito la historia. Si hace cuarto vemos que estamos en algún punto donde podemos guardar bien, ya me lo pienso. Los cristales de guardado se forman de manera natural en diversas ubicaciones de todo Grimoire. Sobre todo en los lugares más peligrosos. Por lo general, en ellos puedes restablecer la vida en las PA de Lan y Reign. Guardar tu partida e invocar a Serafí. Son un remanso de paz y tranquilidad, así que recuerda dónde están ubicados y asegúrate de guardar tu progreso siempre que puedas. Ante Guarda. Y si juegas cumplir por primera vez también es útil. La verdad que sí. Es que... Puedo ir no pasarlo porque... Mazmorras. Regiones poblados. Floresta esmeralda. Creo que no hayamos ido antes. Lo que pasa es que estaba el Vecimo, que nos ha follado. Vale, a ver. Pulso la red para cambiar el líder en... Vale, entre Lan y Reign. El líder y apariencia. Quien sea el líder del grupo no afecta al combate, así que no te preocupes por eso. Pero elige bien entre Pezqueco o Coloso. Porque eso sí cambiará la formación con la que luches. Ya, bueno, pero si tengo la misma de momento. Pero, ¿cómo se cambia el tamaño? Es que lo del tamaño, no sé con qué botón se cambia. Me lo han dicho, pero no sé... Pero no, no, o sea, no... No encuentro la opción aquí. Coloso Pezqueco. Ah, LB y X. El Coloso Slayer. ¡No! Abuela puta, el Coloso Slayer de los cojones. O sea, puedo hacer grande... Ah, pero es que se puede quedar uno en grande y otro en pequeño. No tiene mucho sentido. De hecho, le puede directamente comer... Bueno, que son gemelos, coño. Dejate de... Dejate de marronar, Dante, coño. ¿Acelera los combates? Sí, acelera todo. ¿Te gusta acción frenética? No llega. Pero tiene el pelo, como es cuernito... Se tiene que gachar la otra. Vale. Claro, con el pelo cuernoso, sí. Si usas el menú de combate, siempre puedes mover el objetivo hacia la izquierda o a la derecha. Puede resultar útil ya que el objetivo se establece de forma automática. Vale. Vaya, hostia. En teoría está para capturar. Pero en grande a lo mejor hace más daño. Habrá que ver luego realmente... Porque seguramente... Ha tenido algún cambio. Me va a ir con una... Con una cuchilla y todo. La flipa. ¿Qué es eso? ¿Un puchi? Se llama Mu. Ah, coño. Mu de los... Claro, sí, sí. Mu es un bicho normal de Final Fantasy. Lo que pasa es que no lo había conocido con ese aspecto. Claro. Aquí están como... Hechos cartoon así muy... Peruchitos. ¿Cuántos de las experiencias se reparten entre los miembros que han participado en un combate? Los que vieneis en tu grupo actual que no hayan combatido con independencia. ¿Cuántos se han recibido en un 8% de la experiencia total? Hostia, eso está guay. Los que están en la caja prismática, nada. Vale. Los que están en el grupo, sí. Cuquizados. Esa es la palabra. Que no me salía. Cuquizados. Estas dos opciones aquí que están por sacar, las quiero ya, eh. Vale. Vamos a ver qué le podemos enseñar a... Si... Si... Fide... No le puse nada. A ver a Sissifide. Viento susurrante. Enflige daño mágico de aire al objetivo. Restablece tanta vitalidad como daño haya infligido. Está interesante eso. Y esto cuesta 3, así que eso no podemos. Avasallar. Ultracura. Estabilización. Estabilidad a la torre. O sea, o sea, que luego va a ser interesante eso. Esas dos opciones son del DLC de pago. No lo sé, pero yo tengo el DLC de pago. O sea, he cogido la versión... Máxima o grave esa que se llamaba. Estaba a buen precio y como tenía... De los ofreos que me han tocado a mí, tenía algo acumulado, pues... No me lo he pensado. Ese juego quería jugar hace mucho tiempo. Y por no decir años. A ver si también tiene Libra. Te lo enseñamos. Puñetazo. Vale. Vale. La escolta. Aquí tiene también... Sincronización. Vale. Pasos otro prisma. Esto es trasfiguración. Miralito Libra. ¿O tienes un Miralito Libra? ¿Qué es un Miralito Libra? Puedes usar semillas en este hueco para aprender nuevas habilidades. No te pase temporada. ¡No! Y solo está la versión esta. No me líes. Vale. Vale. Entonces aquí saldrá... Vale. Viento asustante. Fuego no sé qué. Vale. El problema es que todos los que tengo son bichos tamaño... ¡Ah! Espérate. La chica es L. ¡Ah! Claro. Es L cuando... Claro, cuando están grandes. Sí, sí. Entonces no es Square. Miralito Libra. ¿Qué? No entiendo el chiste, Rob. Eh... Formación. Claro, tendría que quitar uno, ¿no? Para poner a este. ¿Qué tal Chocobito? Porque el Chocobito está ahí buscando cosas. Aquí no puedo poner... No, no puedo ponerlo de encima. Puedo poner a Sifide. El Walmu. Es que si me lo dan del mismo tamaño, no puedo equiparlos. Ah, sería así. Lo que no me convence mucho son los controles de... De la formación. O sea, no les veo mucha lógica. Y... No sé con cuál se cambiará. Es que se supone que el personaje que me acompaña también lo pudo cambiar. Esto lo vamos a matar. Ya está. Miren por culo. Otro Moon. Vale. Me ha sido que nada quería probarlas. Me gusta más en clásico, eh. Están más atacando normal, pero bueno. Pobre puch. Ella tiene un cuchillo y él no tiene nada. Eso es clasista, eh. Un poco fe está abierto. Ahí está el mismo bicho de antes, que me ha follado bastante. Y imagino que sí, pues me va a volver a follar. Así que no tendré que acercarme a él. Dos pochocos. Claro. Al principio los combates con mucha emoción no te tienen. Depende de lo que te guste que te folle. Hombre, pues ahora que lo dices... La verdad que lo dices tiene sentido. Igual voy, eh. ¿A qué me...? ¿Cuánto me ha quitado? Si me ha quitado la bestialidad. 900 o algo así de una hostia, ¿no? Vamos, que estaba hecho ahí en plan... Todo aquí en radio. No tiene mala pinta este juego, eh. Falta ver las mecánicas... Cómo van evolucionando... Porque tiene bastantes cositas. No lo toques esta vez. Lo sé, lo sé. Pero... ¿Podemos ver todo esto antes? Ahora que has encontrado esa cosa, él no es el único. Puedes ver todo lo que es el único. Y si te lo dices, ¿tienes alguna magia? No lo sé. No lo sé. Sí, lo de las torres está muy guay. Y... Es que aún no lo hemos visto, pero lo de la desestabilización... Porque si yo se lo puedo hacer a otros, es que me enfrentaré a enemigos... Que estén montados unos encima de otros. Básicamente tengo que salir de aquí y ya está. Voy a dar una mini vueltecita por alrededor, por si... Por hecho, como encontrar algo, pero lo dudo. ¿Las habilidades pegarán a todos? Es que aquí no puedes ver realmente lo que hacen las habilidades. Vamos a atacar, ya está. Sí, en dos hostias lo matamos. Bueno, o en uno así lo hubiera pegado bien este. A lo mejor subo el ritmo de batalla, eh. O sea, sí quedo siendo pausado, pero por lo menos la barra va más rápido. Para que queremos estar ahí viendo cómo pasa el tiempo. Sí, es que es lo que tiene sentido. Bueno, no es modo simple, es modo clásico, ¿no? Es más como los Final Fantasy de antes. Pero sí, te explica todo, tío. La interfaz del moderno, bobónica. Pero claro, no sabes ni lo que estás haciendo. Imagino cuando ya conozcas más el juego, que te sepan las habilidades o todas las mierdas, pues. Vale, este es el recuerdo al principio del juego. Esto es que nos hemos completado el tutorial, ¿verdad? Sí. La típica escena. Claro, cuando sabes los ataques, pues. Bueno, la interfaz esa va sobrado. Pero es que encima tienes que mover con el joystick. O sea, tienes cuatro opciones y luego con el joystick vas moviendo entre el modo tándem, el ataque de uno y el ataque de otro. Cuando con lo otro puedes ver habilidades todas juntas. O sea, si luego tienes muchas habilidades entre los dos tándems y tu personaje, que no sé si el personaje podrá aprender habilidades. Creo que será más fácil ahí que lo otro ir buscando, pero bueno. el ángulo. O sea, la vuelta una vez más si el personaje podrá aprender habilidades. Hostia, está guay el anime este. ¿Cuántas temporadas tendrá? No sé, no lo sé, tío No lo sé O sea, sinceramente no sé Es que parece Parece un anime, tío O sea, a mí me dices que ahora va a salir un capítulo de aquí Y me lo creo, o sea, es que es tal cual Y seguramente esto me va a desmonetizar YouTube Ya te lo digo yo Estabas viendo vídeos grupales Sé que vas a decir que no, pero ¿os molaría alguna vez que miramos algo? Seguramente digáis, sí, de los cojones Para eso lo veo yo solo Yo es que lo veo Lo veo un poco raro Como somos cuatro... Mira, ¿ves? Estos son de los otros Final Fantasy Cloud, Squall Imaginaos a Dlan por medio después Titus Aquí dice que... Bueno, Ita es que no puede verlo A Ita se lo podría yo compartir por Discord O sea, él si quisiera se lo podría compartir yo por Discord Le comparto la pantalla Y realmente es lo mismo Porque él no podría verlo directamente en... En... Con el Prime Claro, no tiene Prime Estaría guay Estaría guay Algún día así de relax Fijar algún día a la semana Lo bueno es que yo sé Y no he visto casi ninguna Domingos Pues, por ejemplo Así le hago coger energía para el rol, ¿no? ¡Oh, llovido! ¡Oh, llovía! Vale Sal de la floresta En cuanto podamos guardar Lo iremos dejando Y así ya cuando me diga tranquito Porque me ha dicho que es sobre y media Espero que le avise Así que... En cuanto lleguemos a algún sitio donde guardar Que no tardaremos ¡Oh! ¡El cartilio! A los textos estos Estamos estando en el chat Pondré una cosa así Y a ver si molesta menos En el puente de Shadow of the Colossus Mira, otro juego que tengo pendiente Desde los tiempos Jatapun Claro, es que por juegos no será Solo falta tiempo y ganas y... Dineros Y esas cosas Mira, un mago negro y un mago blanco De los típicos Final Fantasies De Jobs Sí, de hecho Si estuviera en lo del pase de la play Estaría guay Sí, eso, eso Creo que no estaba Pero lo miraré Revisor Cactilio Vamos, que con el tren este Podemos ir a todos los lados, ¿no? Encima táctico ¿En serio tenemos tickets? ¿Alguno semi-eterno? Cactilenios Cactilenios Tralarí Madre mía No, claro Aquí estábamos Sí, ya puestos Ojo Una venta en Steam 15 centimazos Justo me ha salido No, tranquilo Hostia, esto es cuenca No, Cornelia No, esto es cuenca ¿Qué me estás contando? Cornelia Lo de los tándems Se les va de las manos Uno con una manzana Otro con un perro Es un gato Hey, Toma ¿Por qué no te pones tus ojos? ¡No, yo soy el doctor! Perdón, ¿no? Si me pones ¿Te serías un poco más? ¿Te gustaría que te haya gustado? Oh, ¿nos? ¿Nos somos? ¡Ah! ¡Moraje de Bahamut! 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 El ejército, vaya Exposición Me vino el tutorial De combates ¡Ostras, están encadenados! ¡Y locos! ¡Hola, bebés! Bajar los humos A Bahamut Bajarle los humos Tiene sentido Es que en el modo este No te dan información De la vida que tienen Y en el otro sí Es un poco tonto O sea, que en siquiera A ver, si hago así, sí Vale, con el joystick Puedo marcar Vamos a matar a este No lo vamos a matar Sí lo vamos a matar El golpe de duende Un ataque típico De los Final Fantasy Bueno, de los monstruos De Final Fantasy Tenemos habilidades Pero como tampoco Quitan mucho Si fuera que le podía Atacar a varios Pero es que no Sí, lo ha resistido Pero lo mata igual Claro, habría que ver Los elementos que tienen Y esas cositas Para saber si les va a afectar Pero vaya Que dos hostias bien dadas Y ya está De momento tampoco Es preciso Bien resistente ¿Qué ha aturado solo? Ah, vale Imagino que este será Como artificial o algo así Cuando lo ha hecho Solo digo que es raro Ah, que ya tiene entrenador Claro, ya tiene entrenador Me diría que es que no se pueden capturar Que sí, que vale Los que tengan las cadenas En fin Pero tal primero a su amo Pero eso, pero eso Eso ya es asesinato, ¿no? Cómo debe ser Ven, normal que haya uno Que haya uno grande Otro pequeño Se transformen Claro, claro Antiguamente se hacía más Con las vacas Las gallinas Con lo que daba dinero Pues claro Tengo que matar a pastores Pues para adelante Pues saca Que le clavo Sí, o sudar polla Vale Lo que yo quiero Es buscar un guardado point Porque tranquilo Estaría esperando Bueno Imagino que habrá algún guardado point O cualquier lado Pudo haber un Mira donde hay un guardado point Si se llama así Si, ya, ya, ya Ah, ya Me voy a dejar Tío, estoy puta, ¿no? Que no me dejan usar el guardado point A no ser que esto no sea un guardado point O que me encuentre el otro por aquí arriba ¿Qué toques? Antigua libreta periodística 1 Incoleccionable, ¿eh? Con este me podría ir A otros lados ¿Qué tal, chicos? Buena arma Dejadlos a solo, por favor Gracias por venir Bienvenido al reino de Cornelia Yo soy Princesa Sarah Ya, ya, ya Espera ¿Tienes como una princesa? No teníamos una idea Oh, Dios mío Estoy muy desculpada Que Lon se actuó como un héroe No soy un héroe Oh, y soy su abuelita Raina Es un honor Correcto, eso soy yo Los pequeñajos Pues esto es como hacen el Lo que es el acto Porque las manitas que tienen y todo No parece que lleguen bien, ¿no? Y con las cabezones Se van a tropezar más que otra cosa Buf Unos peinarán a otros Limpiar el culo Eso ya no lo sé No, el culo Ojo sí que llegan Imagino que luego iremos a otros sitios Donde estén más Esculpidos los personajes, ¿no? Porque si no Un poco raro Ah, qué bien Qué buena profecía Un cincuenta por cincuenta Lo que salga bueno Creo que estaba mejor Pero es porque estaba del lado Ah, dices tú Dumbado Y al final es de una mierda Porque te atrasas más el cuerpo Por el otro lado Siempre que tienes algo mal Y intentas hacer poses raras Para estar cómodo Y no te acabas destrozado Por todos los lados Los gigantes de las híluras Tres Como en... ¿Cómo se pones con las híluras? Creo que es una de esas Debería lo que quieras Pero sí Así que todavía Parece que se apagó ¿Puedes interrumpirme si te pones un poco Puedes preguntarte Si esta federa Es realmente tan terrible ¿Por qué tiene tantos países разрonejados a ser Miembros? ¿es que el cuerpo es malo? pobre bicho si, todo es malo, todo es malo todo es malo, tengo la espalda fatal yo que se macho, muerto o no se buena filosofía, abramos debate claro que sepamos que filigrana de bebé lo lleva, ¿no? si, guarda la partida y juega al roger ¿te imaginas? y que tengas que seguir pagando hipoteca aparentemente, en una vez comandamos una toda la legión de ellos pero de alguna manera, los perdimos junto con nuestras memorias así que esperamos que con la vuelta de los mirajes podríamos descargar algunas cosas sobre nuestro pasado eso es correcto así que si mirajes como esos goblins están bugando a ti podemos bajar la espalda bajar la... la... ¿qué? creo que lo que está tratando de decir es que te ayudaremos o al menos, de la mejor manera de saber cómo que pedazos fuentes lleva la mujer esta pero, si no hay alguna ayuda ¿no crees que necesitamos el arsenal primero? porque... no podemos poner mucho de la lucha sin algunos mirajes buen punto princesa ¿sabes de algunos lugares donde vivan los mirajes se hacen un poco cansinos? sí que es verdad que es al principio del juego y en todos los Final Fantasy suele pasar al principio del juego mucha tralla y poco gameplay pero bueno veremos ya el siguiente como se... el siguiente capitulito que hagamos como se porta imagino que irá mejor que si... si en los juegos normales te meten un poco en situación en los Final Fantasy te meten y este que está hecho así en modo animaito o más eso pues... mira que bien se me ha pagado hasta el mando tío me gusta bastante vale eh... se ha guardado lo vamos a dejar de aquí no vamos a mover más y voy a ir avisando a tranquito que venga y que... vale dice cuando eso lo llamo voy ya cacho puto vale vale voy a hacer un cambio y ahora... animos hasta ahorita a ni no na ni no a ni no ni a ni no ni a ni no ni no ni 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 no ni no na a ni no ni ni no ni ni no ni no ni no ni no na ni no ni no